La función f de x igual a x cubo partido 4 menos 3x cuadrado más 9x. Tú imagínate que te piden que lo dibujes. El dominio de las funciones polinómicas es todo R. Luego veremos que hay funciones cuyo dominio no es todo R. Pero en principio el dominio es todo R. Luego, para dibujar esto, conviene hacer el límite cuando x tiende a más infinito y menos infinito. Para saber para dónde tira. Entonces, para más infinito esto es más infinito. ¿Pero más infinito qué significa? ¿En el eje de x o en el eje de y? X tiende a infinito. Si cuando x tiende a infinito tiende a más infinito, cuando x va para acá y va para arriba. Entonces tira para acá. Y cuando x tiende a menos infinito y tiende a menos infinito, es que tira para acá. Y ahí en medio hará algo, que es lo que vamos a ver ahora. Básicamente, para dibujarla lo que vamos a sacar son los máximos y los mínimos. ¿Vale? Si yo tengo que dibujar una función y tengo un máximo y tengo un mínimo, es muy fácil dibujarla porque me va a quedar una cosa así. ¿Vale? Entonces, hay un medio de encontrar los máximos y los mínimos de la función nada más que haciendo la derivada. ¿Nada más que haciendo la derivada? Digo. Nada más que haciendo la derivada. Entonces, da más infinito y cuadrada y menos infinito. Menos infinito. Entonces, si voy a pinchar lo que tú me dirá no hay. Ahora, voy a ver el crecimiento y decrecimiento de esta función. Y cuando tiene un máximo y cuando tiene un mínimo. Para eso, primero, tienes que hacer la derivada. La derivada de esta es muy fácil. Sería 3x cuadrado partido 4 menos 6x más 9. Los máximos y los mínimos de una función tienen como propiedad que la derivada en esos puntos es 0. Además, si la derivada en un punto es mayor que 0, la función en ese punto es creciente. Y si es menor que 0, es que es decreciente. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago es derivarla. Luego, igualo a 0 la derivada. ¿Qué? Entonces, voy a igualar la derivada a 0 para encontrar los máximos y los mínimos. ¿Pero en qué punto? Ah, tiene que hacer el 0. Cuando la derivada vale 0, la x que me da son máximos y mínimos. Entonces, yo lo que hago, multiplico esto por 4, me queda 3x cuadrado menos 24x más 36 igual a 0. Y me queda una ecuación de segundo grado. Me queda 24 más menos 12 partido 6. 24 más 36 igual a 6, 6, 4 menos 12, 2. Me da como soluciones 2 y 6. Esa ecuación de segundo grado, es decir, que la derivada vale 0 en 2 y 6. Eso que quiere decir, que cuando yo haga la gráfica, en el 2 y en el 6, va a tener un máximo y un mínimo. O al revés, no lo sé. Ahora, la derivada en este punto, si da mayor que 0 o menor que 0, es que esto es 13. Hay que hacer la derivada en 2 y en el 6. En el 0 y en el 7. Voy a hacer la derivada en 0, a ver cuánto vale. La derivada en 0 sería 9. Como es positiva, 9 es mayor que 0. En todo este trozo, la función es creciente. A ver, entonces, la derivada de que se inscribió el 0 sería... El 0 porque me ha dado la gana a mí. Un punto de ese intervalo. El 1 puede ser menos 20 si quiere. Pero me crece a menos que 0, ¿de qué es eso? Ahora, hago la derivada en 4. Creciente en este intervalo. f' de 4 sería 3 por 4 al cuadrado partido 4, menos 6 por 4, más 9. 12 es negativo, da menos 3, y menos 3 es menor que 0, por tanto, en este intervalo es decreciente. f' de 4 es menos 3. Y ahora, hago la derivada en 7, sería 3 por 7 al cuadrado partido 4, menos 6 por 7, más 9, que ya preveo que me va a dar positivo. ¿Vale? No es más fácil coger la derivada en 7. No, puedes coger... Sí, podría. Y da positivo. f' de 7 es 3,75, que es positivo. Por tanto, en este intervalo es creciente. Entonces, si yo dibujo una flechita... Dibujo una flecha aquí. Aquí es creciente. Aquí es decreciente. Y aquí vuelve a ser creciente. 2 va a ser un máximo. No, no, no. No vale 0. La función vale 0 la derivada. Pero la función no. La función la tiene que sustituir aquí. 2 va a ser un máximo. Y 6 va a ser un mínimo. ¿Cómo te ha quedado? Esto yo lo guardo por aquí. Digo, máximo 2, mínimo 6. Y ahora borro porque todavía toca otra cosa más. Chula. También puedo saber si la función es cóncava o convexa. ¿Qué quiere decir cóncava o convexa? Cóncava es que hace así. Perdón. Convexa es que tiene un lío. Cóncava es así. Y convexa así. Convexa por abajo en la izquierda y convexa por arriba. Como tú te enteres. Cuando la función es cóncava, la derivada segunda es mayor que 0. Y cuando es convexa, la derivada segunda es menor que 0. Y hay unos puntos donde la función cambia. Por ejemplo, si yo te hago un dibujo así. Aquí cambia de ser convexa a ser cóncava. Estos puntos se llaman puntos de inflexión. Y en ellos la derivada segunda es 0. ¿Y para qué te quieres saber la derivada segunda de la tribuca de la convexa? Para saber, para dibujarla mejor. Para saber si va así o así. O cómo va. Entonces, tengo que hacer la derivada segunda. 6x partido 4 menos 6. Y tengo que hacer lo mismo que he hecho con la primera derivada. Igualarla a 0. X igual a 4. Y estudio el signo de la segunda derivada. Pongo el 4 en medio. Cojo un punto de aquí, por ejemplo, el 0. Y de aquí, por ejemplo, el 5. Y sustituyo. Hago f segunda de 0. Sustituyo 0 en la segunda derivada. Y me queda negativa. Menos 6. Eso quiere decir que es convexa. Y en el 5, f segunda de 5 es 6 por 5 partido 4 menos 6. Es positivo. Entonces, la función aquí es cóncava. Entonces, tengo un punto de inflexión. En x igual a 4. Y para aquí es así. Y para aquí es así. Y... La derivada segunda vale 0. En 4. En 4. La derivada de convexo a cóncavo. De... Sí. Y ahora, con todo esto que he hecho, puedo dibujar la función. Muy fácil, muy fácil. Porque digo... Vamos a ver. Lo primero. Yo me hago una tablita. ¿Por qué? Pero... Ah, yo quería saber si es convexo o cóncavo. Para después... ¿Eso no lo sabía estudiar antes desde aquí? No. Porque usted está diciendo que... En el 0 va a la viva. En el 4... No, 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 no. ¿No? No. Hago una tabla con los puntos singulares. ¿Cuáles son los puntos singulares? Pues, para mí, yo siempre pongo... Menos infinito y más infinito. Para saber para dónde tira. Luego... 2, 4 y 6. Y ahora lo que voy a calcular es el valor de la función en esos puntos. Ojo, cuidado. El valor de la función. No la segunda derivada. Sino sustituir el 2 aquí, el 4 aquí y el 6 aquí. Entonces, 2 al cubo. Partido 4. 2 al cubo. Partido 4. Menos 3 por... 4 más 9 por 2. Eso da 8. Para 2 la función vale 8. Para 4. 4 al cubo. Partido 4. Menos 3 por 4 al cuadrado. Más 9 por 4. Da 4. Y para 6. Dividido 4. Menos 3 por 6 al cuadrado. Más 9 por 6. 0. Entonces, yo puedo dibujar la gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo ya sé que tira. Para menos infinito, menos infinito. Y para más infinito, más infinito. Para 2 vale 8. Pasa por aquí. Y sé que ahí tiene un máximo. Así que la función va a ser así. En este trocito. En el 2, 8. En el 2, 8. No sé si yo... ¿Qué? Pues ahí tiene un máximo. Porque antes hemos dicho en el 2. En el 2. Y he calculado la i para el 2. Y me da 8. He dibujado el punto. Y como es un máximo, sé que va así. 2, 4, 6. Tiene el punto de inflexión. Y en el 6, 0. Que es este. Tiene un mínimo. Entonces, si yo uno estos puntos al más o menos. Espérate. Voy a hacerla bonita. Que aquí me daba cóncava. Y aquí pasa a ser... Perdón, convexa. Aquí pasa a ser cóncava. Y ya tira para arriba por aquí. Y por aquí. No sé por dónde pasará. Pero tira por aquí. Y ya tengo que dibujar la función. Venga. Otra.